Hola chicas Hola Hola Tenemos tierra de T y escucha holísticas Vale, esta es la alineación El veinte de 2 kilómetros de concentración que ya no estábamos empezando en el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo, tío! ¡Qué brazo! ¡Deportivistas! ¡Hemos pasado de ronda! ¡A por la siguiente! ¡Forza Deport! ¡Gracias!